me arranco entre gramos llevo cuando yo me iba a mi casa en el toque de queda y de adonde tu salia con eso? de punto de punto que yo iba para mi casa en el toque de queda y la policia me agarra yo tenía 3 gramos llevo yo tenía 3 gramos llevo para tu uso? si tu vende o tu la consumes? no, yo la consumo ¿de donde fue que te agarra? pero en la bomba se me ocurre ¿como es el nombre tuyo? en la bomba y base ¿tú has caído el precio en otra ocasión? solo en toque de queda toque de queda en otro lado